Música 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 ¡Gracias! ¡Freni! ¡Llegamos! ¡Freni! 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 Sé tiempo que estoy sentada a su vez en piedra ¡Yo me pregunto! Para que sigan en el lugar En el mundo del pantalón Mi voz está tan fría Una línea de alrededor Mi voz está tan blanca Y los pies en el mundo del pantalón rí Nieto, los pies en el mundo del pantalón Mi voz está tan barata Y yo no te quiero ¡Gracias! ¡Freni! 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 ¡Aquí la luz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora, esa bandita, esa bandita que apuntó! ¡Es la que nos salen! ¡Eto! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!